Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros sábados de historia, qué bueno que estén con nosotros conectados a través de la programación de Campestre Virtual, como siempre el agradecimiento por hacer parte de toda la programación, el agradecimiento también a nuestra junta directiva, su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando R. Rojas, justamente por estos espacios que nos permiten estar cerca del corazón de nuestros socios y de nuestra comunidad campestre. Como les decía, hoy sábado 23 de octubre queremos contarles que estamos con un tema bastante especial, es la conferencia Creación del Imperio Británico, a cargo de nuestro socio vitalicio Leonardo Tafur González. Para nosotros es un honor contar con él, aquí acompañándonos en nuestra programación de Campestre Virtual. Y justamente con la conferencia conoceremos sobre el que ha sido el imperio de mayor extensión hasta la fecha y ya el señor Leonardo nos ampliará toda esta información relevante que debemos conocer de este imperio. Queremos también contarles un poco acerca de nuestro socio vitalicio, él es doctor en ciencias económicas y jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, él es conciliador del Centro de Conciliación Cámara de Comercio de Cali, su experiencia cofundador con su padre Leonardo Tafur Garcés y su hermano Donald Tafur González de la prestigiosa firma de abogados L. Tafur Garcés y asociados en Cali, Colombia, firmas especializadas en varias ramas del derecho. También debemos contarles que ejerció profesionalmente como abogado, su perfil personal, contamos que ex juez de la república, juez primero promiscuo municipal de Buga Valle en 1959, profesor de derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali en 1961, concejal y presidente del Consejo Municipal de Cali en 1966, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca en 1967, diputado y presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, senador liberal de la República de Colombia, ex miembro de juntas directivas como Cortu Valle y Museo La Tertulia. Además, también tenemos que resaltar todo el trabajo que ha realizado como escritor y autor de libros, entre los que podemos mencionar el socialismo colombiano en 1956, entre otros. Así que para nosotros es un honor contar con nuestro socio vitalicio, conocer toda esta hoja de vida y poder tenerlo aquí en nuestra programación de campestre virtual para ampliar justamente toda la información que requerimos acerca de la creación del imperio británico. Señor Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido a nuestros sábados de historia. Amable, muchísimas gracias. Mi gratitud al Cruz Campes de Cali, a su ilustre presidente, el doctor Gonzalo de Oliveira Zambrano, a los miembros de la Junta Directiva y el gerente general, a la directora de comunicaciones, doctora Mónica Menezes y a su asistente, la doctora Lorena. Entonces, para mí es un honor inmenso el poder estar aquí en representación del Cruz Campes de Cali, en esta conferencia que me han invitado para referirme a la creación del Imperio Británico. El Imperio Británico que tiene una bandera muy singular porque es la suma de tres cruces. Básicamente la primera, la Cruz de San Jorge de Inglaterra, que viene tomando desde el siglo XIII. En segundo lugar, la segunda cruz es la Cruz de San Andrés, representante a Escocia. Y la tercera cruz, que es la Cruz de San Patricio, que hace referencia a Irlanda. Efectivamente, tiene origen la creación y el inicio de este Imperio Británico bajo el reinado de Isabel I Tudor, la hija del rey Enrique VIII de Inglaterra, con la orientación de sus asistentes Charles Howard y los capitanes de navío Drake y Raleck, bajo la bandera victoriosa del almirante Horacio Nelson, quien se consagrara como lo máximo representante del almirantazgo británico, con la victoria de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Se inició así la orientación y la creación del imperio, que se consolidó definitivamente en su nacimiento con la victoria del duque de Wellington, que después pasara a ser primer ministro, en la batalla de Waterloo en Bélgica, derrotando al emperador Napoleón Bonaparte el 18 de junio de 1815. Así, este imperio duró aproximadamente un término de unos 200 años, a partir de 1805, y después se fue extinguiendo hasta concluir en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el imperio que vivió los últimos 200 años de historia. Como antecedente de la formación territorial y humana de las bases del Reino Unido, así surgió la creación del Imperio Británico, poblada inicialmente por pueblos germánicos y unificada hasta resistir los ataques vikingos, finalizando en el año 1000 de la culminación de Normandía la conformación. La Gran Armada Española y la Eficiente Armada Inglesa vieron sus frentes y escucharon sus cañones bajo el imperio del reinado del rey Felipe II de España, quien pretendió invadir a Inglaterra, gobernada en ese entonces por Isabel I, Tudor, la hija de Enrique VIII. La flota franco-española estuvo al mando del almirante francés Villeneuve. Tenían por invoque insignia el caleón español que se llamaba el Trinidad o Santísima Trinidad, que era la insignia de la Armada Española, un buque de tipo galeón con cuatro puentes, cuatrocientos cañones, quinientos marinos, quinientos artilleros y varios miles de soldados. Al hablar de puentes, quiero referir, como no es un lenguaje común, que cuatro puentes quieren decir cuatro espacios de superficie por encima del mar territorial, o sea, un barco que tenía cuatro espacios de altura adicional. El buque insignia de la Armada Española al mando del almirante Horacio Nelson se llamaba el Victory. Por el contrario, el galeón español almirante se llamaba el Santísima Trinidad. Y se comentaba en los mentideros de ese momento que el Santísima Trinidad era nada menos que el Palacio del Escorial, que el Templo del Escorial, que el Monasterio del Escorial, o sea, así de grande e inmenso era, porque todos sabemos que cerca Madrid existe el monasterio del Escorial donde vivía el rey Felipe II y que ocupaba un área similar a diez manzanas de superficie. El buque insignia de la Armada Británica era el Victory, que fue construido en 1758 y estuvo vigente en la batalla de Trafalcar y tenía 74 cañones, 104 y fue este barco el que comandaba el almirante Nelson, quien desgraciadamente recibió un disparo, disparo de un mosquetero que lo hirió durante la batalla como consecuencia de la cual murió sabiéndose vencedor. La coalición finalmente de tropas de diferentes países de Europa para confirmar la vigencia del Imperio Británico se dio en junio de 1815 y confirmándose en la batalla de Waterloo en Bélgica con tropas inglesas al mando del duque de Wellington, donde también participaron militares neerlandeses, alemanes, prusianos, austríacos y rusos que finalmente derrotaron al emperador francés Napoleón Bonaparte. Inglaterra era, pues, el territorio básico del Reino Unido, habitada inicialmente por los celtas, colonizada también de sus inicios por romanos y poblada por pueblos germánicos, ubicada y unificada políticamente para resistir los ataques de los vikingos hasta la caída del rey Harald, cuando finalizó este periodo de influencia por allá en el año 1000, cuando empezó la culturación de los normandos. Los vikingos llegaron a Inglaterra por allá en el año 1000 aproximadamente y la nueva dinastía la fundó Guillermo I, el conquistador de los descendientes normandos asentados en Francia. Un grupo de historiadores distingue la afinidad normanda de Eduardo el Confesor en relación con la construcción más importante de su reinado y hoy día en Inglaterra todavía existe con admiración la abadía de Westminster, consagrada en 1065 y completada y remodelada en 1245, cuyo edificio sigue en pie. Progresando los tiempos por el siglo X, finalmente Inglaterra se unificó políticamente en el año de 1603 y formalizó su unión con Estosia en 17. La Gran Armada Británica, aunque corresponde a una denominación para la Armada Invencible, que así se señalaba a la Armada Española que en 1805 fue enviada por el rey Felipe II para invadir a Inglaterra con el fin de retomar la influencia frente a Isabel I, la hija del rey Enrique VIII, divorciado de la princesa española Catalina de Aragón y Castilla, hija de los reyes católicos, el más poderoso imperio del mundo en su época, que contaba con el pleno respaldo del Papa Católico que negara el divorcio, por lo cual Inglaterra giró al protestantismo y la religión anglicana. Los hechos que confirmaron el encuentro naval entre la Gran Armada Española del rey Felipe II, dirigida por el duque de Medinacidonia, Pérez de Guzmán, tenía por comandante al almirante francés Villeneuve y su buque insignia, como decíamos inicialmente, era el galeón de la Santísima Trinidad de cuatro puentes, 400 cañones, 500 marinos y 500 artilleros, o sea, una potencia mundial en el mar. Por el contrario, la flota inglesa tenía por comandante a la reina Isabel I con Charles Howard y los capitanes antiguamente piratas Drake y Raleck, y por almirante a un célebre marino de escuela Horacio Nelson, que comandaba un buque ligero de tres puentes, el Victory, con 300 cañones, igual número de marinos, y 300 artilleros, que se distinguía de la insignia española por su liviandad, comparativa que le daba una mayor agilidad y movimiento y maniobrabilidad en el mar, así como también velocidad, y así lució durante la batalla, a pesar de haber sido desarbolado, o sea, le tumbaron los palos mayores que sostenían las velas. La gran armada hispano-francesa se componía por su parte por 18 navíos de línea, 5 fragatas, 2 vergatines, y el aporte español eran 15 galeones en línea y 27 mil efectivos. Las bajas durante la famosa batalla naval de Trafalgar fueron por la Armada Española 3.240 muertos, 2.535 heridos, 7.000 prisioneros, 22 galeones, y la Armada inglesa únicamente perdió 449 muertos, 1.241 heridos, y ninguno de sus barcos. Pero el más fuertemente atacado y averiado fue el que más combatió en esa batalla, el victory del almirante Nelson, que a pesar de estar desarbolado y muy averiado, participó en la acción exitosamente, a pesar de que su comandante se encontraba en estado de agonía por el arcabuzazo. El Santísima Trinidad, oficialmente de nuestro nombre, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, era un navío español de 120 cañones que posteriormente se amplió a 140. Fue el navío más grande de la época. Como decía inicialmente, recibió el acodo de El Escorial en los Mares, y fue uno de los pocos navíos de línea de cuatro puentes que existieron, cuatro pisos de altura, con una artillería inmensa. Cuando se sumaron, pues, 237 navíos de la Armada Francoespañola, en línea desde 1687, y solo 13 de ellos disponían de tres puentes de nivel con artillería de 100 a 120 cañones. El Santísima Trinidad fue botado a los mares en el año de 1769. Costó 40 mil ducados españoles. La madera de origen español fue llevada hasta el puerto de La Habana, en las Antillas. Donde fue poblado. Y, además, los municipios de La Florida ayudaron a la construcción. Este barco, inicialmente, tuvo muchos inconvenientes corregidos en los astilleros. Posteriormente, a pesar de que se construyó en La Habana, Cuba, se corrigió en El Ferrol y en Cádiz, en el territorio español. Y porque cuando fue probado en el mar, se encontraron algunos errores. Era muy largo. Tenía mucho poder. Tenía mucho velamen. En julio de 1779, España le declaró la guerra a la Gran Bretaña con Francia y el Santísima Trinidad fue el buque insignia de la flota española para la batalla de Trafagar, que fue muchos años después. En 1797 tuvo su primer enfrentamiento en el Cabo de San Vicente y, a pesar de que se fue desarbolado y casi lo capturan las fuerzas inglesas, el buque San Pelayo de la Armada Española intervino en su favor y logró salvarse. Se recuerda que el final de la batalla de Trafalgar, que fue en octubre 21 de 1805, estuvo a las órdenes del almirante francés Villeneuve. Pero entonces se enfrentó en aquella contienda en el año de 1805, años después, en la batalla de Trafalgar con el barco Victory del almirante Nelson, aquel pequeño gran almirante que vemos en la plaza de Trafalgar en Londres frente al Museo Británico. El Victory se había construido simplemente en 1758 y conoció su bautismo de fuego por allá en 1770 y pico. Y el 30 de mayo frente a las costas de Tolón tuvo un intercambio de nombre con el que antiguo mayante se llamaba el anfitrión. en la batalla de Trafalgar este barco, el del almirante Nelson, disponía de 104 cañones y quedó muy gravemente averiado. después, aunque sirvió bajo el mando de varios almirantes, se retiró del servicio como el máximo monumento a la fuerza naval inglesa y todavía se conserva. Retirado del servicio anclado definitivamente en Portmont, donde fue plenamente restaurado. Esa batalla de Trafalgar de octubre 21 de 1805 dio fuerza a la creciente generalidad de ver la potencia de Inglaterra como una gran potencia mundial. La Gran Armada, por el contrario, la española tenía 130 buques tipo galeón que se enfrentó pues a la Gran Armada inglesa también. la historia de los ingleses dicen que habiendo hundido el pánico cuando elevaron anclas y se dispersaron la Armada española en el enfrentamiento como era tan pesada no podía maniobrar con la habilidad con que funcionaba la Armada inglesa al mando del almirante Nelson. Y así en mala suerte la Armada Invencible española perdió pues la batalla de trafalgar. La reina Isabel I organizó el desfile de la victoria y su comandante general de marina Lord Howard luchó en ella al pie de Drake y también de Raleigh antiguos piratas de las antillas y en homenaje mandó hacer los tapetes de la victoria que adornan el maravilloso conjunto de la construcción del palacio de Westminster en el río Támesis. La invasión pretendía la expulsión de Isabel I del trono inglés. Respondía la ejecución de María Estuardo donde se fusionaron principios religiosos porque el almirante de la Armada de Castilla Bazán Márquez de Santa Cruz había sustituido al duque de Medina Sidonia. Por el contrario el almirante Nelson al frente de Trafalgar estaba al mando del Victory la nave insignia de la Armada Británica. En esa batalla se causaron 5.000 muertes y 4.000 heridos duró 5 horas la batalla naval que con 27 navíos aplastó a los 33 navíos y 17 fragadas de la Armada Franco Española. Pensando en la batalla de Trafalgar planificándola el almirante Nelson dividió su escuadra en dos columnas para cortar la hilera que formaba la escuadra francoespañola de acuerdo de acuerdo al sistema antiguo de combate de la línea francesa donde demostró plenamente su incompetencia los amantes de la historia náutica se preguntan cuál fue la estrategia original de Nelson y por qué vencieron tan rápidamente a los españoles y a los franceses lo cierto es que el plan no era nuevo lo había utilizado la Armada Británica en varias ocasiones anteriores el almirante francés conocía la forma de actuar de Nelson pero no supo cómo detenerlo los franceses tenían una táctica naval anticuada y sólo sabían formarse en línea que era lo que les convenía por ser barcos pesados de lento movimiento en cambio los marinos de la Royal Navy estaban mejor entrenados con capacidad de una artillería superior y aunque se comentaba que los buques ingleses fueran capaces de disparar tres veces más rápido que los españoles y con mejor puntería a juicio de otros expertos la afirmación válida es que la ventaja de la flota inglesa radicaba en la gran capacidad de maniobra de sus navíos y en atender las urgentes reparaciones de emergencia en el combate así pues la batalla de Trafalgar dio lugar al inicio del predominio en los mares de la armada británica y del nacimiento del imperio bien se ha confirmado por los historiadores que coincidencialmente en la victoria de Trafalgar bajo el reinado de Isabel I nació el sueño del imperio británico que alcanzó a tener bajo su dominio a la cuarta parte de la superficie terrestre de nuestro planeta y que la quinta parte de la población humana si un plano extremado de expansión se inició bajo la fundación de las trece colonias de Norteamérica y las danzas de los piratas por las antillas como ya hemos nombrado a los capitanes Rothschild y Drake quienes participaron en la creación de la escuadra naval inglesa en el momento de la confrontación pero que anteriormente habían andado ocultos en sus andanzas por el mar caribe fortaleciendo la visión de la armada británica a la hora de confrontarse bajo las órdenes del almirante volviendo a la memoria del capitán Rale posteriormente a sus inicios de pirata llegó a conformar las labores de conquista y orientación y predominio de territorio norteamericano en un lugar que en homenaje a la reina de Inglaterra designaron como Virginia y posteriormente a las famosas confrontaciones religiosas de la metrópoli que dieron lugar a la llegada de los primeros emigrantes en grupos de católicos y puritanos a las secciones terrestres de Norteamérica más aún desde los principios se fundamentaron en poder crear una organización jurídica y así en el año de 1620 se redactó el histórico pacto del Mayflower que vamos a leer en su parte inicial cuando decía este pacto de la fundación de la metrópoli de Virginia pacto del Mayflower en nombre en nombre de Dios amén los abajo firmantes súbditos leales de nuestro soberano señor Jaime rey por la gracia de Dios de Gran Bretaña Francia e Irlanda defensor de la fe habiendo emprendido por la gloria por el avance de la fe cristiana y por el honor de nuestro rey y nuestro país un viaje para instalar la primera colonia en la parte norte de Virginia por la presente solemne y mutuamente en la presencia de Dios y de cada uno de nosotros convenimos y nos unimos todos en nuestro cuerpo político civil para el mejor orden y perseveración y progreso de los fines atedichos y por ordenanzas actas constituciones y oficios como sea más propio y conveniente para el bien general de la colonia en fe de lo cual firmamos con nuestros nombres este era el exordio del pacto de my flower la primera colonia norteamericana en el territorio que fuera de los estados unidos en consecuencia establecida la población mundial sometida al imperio en un 5% debemos analizar donde se encontraba haciendo un análisis del mapamundi con visiones continentales concluimos que el imperio original inglés tenía aproximadamente el 4% de todo el territorio del planeta y partiendo del continente americano encontramos las provincias de los estados unidos y el canadá que tenían numerosas islas en las antillas del mar caribe considerando la base principal jamaica en el atlántico central hallamos entre otras la memorable santelena donde estuvo preso napoleón bonaparte y además cuando fuera vencido ya en waterloo por el maravilloso duque de wellington con cuyos allegados se entendiera el libertador bolívar durante sus viajes a inglaterra y cuyos diálogos habían sido inicialmente abiertos por nuestro genial americano el precursor mirando tengamos presente entonces que así llegaron en ese entonces los famosos casacas rojas que tanto buscó el libertador para ayudar a la creación de la gran colombia y que podemos referir participar en las dos grandes primeras batallas en el año de 1819 la primera batalla por la independencia en la batalla del pantano de Vargas y la segunda la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto volviendo a nuestra parte inicial del discurso consideramos que también había posesiones inglesas en el Atlántico Sur vecindades de Argentina las islas que los ingleses bien llamaban Fajram y que para Argentina eran las islas Malvinas pasando al continente africano tenemos que toda la cuarta parte de Sudáfrica se dio con ese gran país hoy independiente pero se remontaban hacia el sector nororiental y bañados por los lados del Índico encontramos en el Mediterráneo Egipto pasando las columnas de Hércules que existen en el escudo español donde está por un lado el peñón del Gibraltar y en el otro la punta del peñón del Ceuta en la parte occidental de su continente asiático encontramos las posesiones de la gran India que para el momento de su independencia se fraccionó con la parte superior de Pakistán por temas religiosos maometanos y en el sur al contra la gran parte subcontinental que se diera bajo la misión apostólica del Mahatma Gandhi y el Pandit Nehru en la gran India asi Inglaterra con sus uniformes rojos y estrellas se hallaban en todos los mares y en todos los continentes en los valles y en las cimas aún en las coronadas de nieve del Himalaya donde encontramos el santuario del Tíbet llegamos pues a la cita final la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815 para que se diera lugar la confirmación de la existencia del imperio británico la batalla de Waterloo en las proximidades de Bruselas entre el ejército francés comandado por el emperador Napoleón por una parte contra las tropas de la alianza británicas neerlandesas alemanas dirigidas por el duque de Wellington amén del ejército prusiano de gran mérito dirigido por el mariscal prusiano von Pluchor tras el regreso sorpresivo de Napoleón de su exilio en la isla de Elba dando lugar al periodo conocido como el de los cien días Napoleón por una parte concertó sus ejércitos dando lugar a la reunión de la séptima coalición europea conformada después de que Napoleón invadiera los Países Bajos para que así en todos los combates lucieran los prusianos y los ingleses como grandes abanderados defendiendo la integración democrática e imperial de los países de Europa porque Napoleón huyó de la isla de Elba el día 26 de febrero de 1815 donde estaba exilado y entonces dio lugar a la reunión del grupo opositor del Congreso de Viena donde se organizó la séptima coalición conformada exactamente por Austria Rusia la Gran Bretaña y Prusia que empezó para confrontar a Napoleón a desplegarse por los Países Bajos ya que la estrategia militar del emperador Napoleón que era verdaderamente un as besó que si lograba adobeñarse de los Países Bajos rompía la alianza entre la isla de la Gran Bretaña y las fuerzas militares de Prusia Oriental para así romper ese entendimiento y poder volver a dominar Europa así la estrategia napoleónica de invadir los Países Bajos fue la principal causa por la estrategia ofensiva de Napoleón para ejercer una rápida victoria rompiendo la alianza de prusianos e ingleses sin que pudieran unir sus tropas en una parte estaban las de el duque de Wellington de Inglaterra y en las otras la de el mariscal de de las fuerzas de Prusia Oriental porque Napoleón pretendía que las fuerzas pacifistas inglesas del Lord Liverpool si él ganaba la batalla podía volver a obtener el premio del dominio europeo pero lo que inclinó finalmente la balanza fue fue las sabias existencias y discrepancias políticas de Inglaterra y Prusia que Napoleón quería usufructuar y así pretendía romper las comunicaciones de las dos potencias y entonces ya las fuerzas francesas se movilizaron el 6 de junio y ya el 14 de junio estaban totalmente posicionadas las fuerzas de el emperador Napoleón Bonaparte por el contrario las fuerzas inglesas se encontraban bien localizadas pero en las regiones de los Países Bajos y las fuerzas prusianas se estaban movilizando en busca de su alianza de tal modo que se dieron prácticamente unas demoras hasta que el 15 de junio se sorprendieron las fuerzas inglesas y prusianas porque en un momento dado se dio la movilización general de las tropas del emperador Napoleón Bonaparte esa fase final de la batalla en los terrenos de los Países Bajos se dio a la en la a la medianoche del 18 en Waterloo donde Napoleón inició la ofensiva a la cual respondió el duque de Wellington que estaba a la espera de poder unir sus tropas con las tropas que deberían venir del sector báltico donde estaban las fuerzas prusianas y durante esa decisiva mañana entonces los comandantes se vieron frente a frente de los dos grandes grupos los franceses con Napoleón Bonaparte y los ingleses con el duque de Wellington las fuerzas prusianas estaban todavía separadas de la unidad de las fuerzas inglesas Wellington estaba en una granza fortificada que se llamaba Udmont y tenía varias granjas mientras a su lado Napoleón frente al frente notó ese gran problema de desacuerdo o desajuste con las fuerzas prusianas y quiso romper rápidamente el bloque que manejaban los ingleses Napoleón estaba totalmente convencido de la necesidad de empezar el asalto a las posiciones de Wellington con el arma más temida de la época que era la artillería de campo francesa su entrada en fuego fue retrasada lenta porque la noche anterior había sido arropada la región por una tormenta que afectó totalmente las condiciones del campo de batalla el barro estorbó totalmente la infantería y la caballería mientras se colocaban en posición cuando finalmente la artillería abrió fuego sobre las posiciones de Wellington al mediodía en un esperado impacto en las tropas aliadas minimizado por el terreno embarrado y un lado que se absorbía el impacto de muchos disparos y movimientos de las fuerzas francesas el elemento crucial del plan de batalla francés era atraer a la reserva de Wellington al flanco para poder derrotarlo pero los ataques a la granja donde estaba situado el comando no tuvieron éxito y por eso se fueron dilatando las confrontaciones militares sin resultados positivos para ninguna de las partes inicialmente y cuando Napoleón ordenó a su mariscal Ney que enviara la infantería por delante contra Wellington pasando por frente a las granjas el ataque de la primera brigada belga neerlandesa fue verdaderamente destrozada donde participó el hermano de Napoleón Jerón Munaparte presente en el ataque pero después del intenso bombardeo de la artillería con descargas para fuertes los soldados fueron forzados a retirarse al otro lado de la colina porque se confundieron con las fuerzas inglesas y no pudieron los británicos ser totalmente destrozados por las descargas y contraataques de los generales franceses así Napoleón Bonaparte se vio sorpresivo más de la afectado por la situación y en las primeras horas de la tarde inesperadamente dejó la batalla encargando a su mariscal de confianza el mariscal Ney al frente de la batalla pero luego Ney confundió las órdenes imperiales y la última fase de la batalla y retirada francesa en Waterloo entonces a raíz de los numerosos ataques a la colina la caballería francesa se vio destrozada por las fuerzas inglesas y en ese momento los prusianos estaban llegando a unir sus fuerzas a las fuerzas inglesas y entonces inesperadamente el centro de Wellington cuando Napoleón empeñó su última reserva que fue la invencible guarda guardia imperial después de marchar así entonces se dio la pérdida de la batalla cuando Napoleón se retiró de las fuerzas y quedaron los españoles los ingleses y los prusianos dueños del campo de batalla confirmándose de esa manera el triunfo de las fuerzas de Wellington y Blottshire vamos a los de eso bueno señor leonardo muchísimas gracias no sé si quiere tener alguna información adicional de cierre compartirnos algo porque le estaba diciendo que ya más o menos estábamos llegando al tiempo pero bueno también queremos que lo haga de la mejor manera que pueda terminar y hacer el cierre pues que requiera muy amable quería confirmar finalmente que el ejército francés de Napoleón era tan importante que el propio duque de Wellington decía que la presencia del Napoleón en el campo de batalla equivalía a más de 40 mil soldados pero ese 18 de junio en el campo de Waterloo se realizó la hazaña de la alianza de las fuerzas francesas derrotada por el entendimiento final que pudo darse entre el duque de Wellington y las fuerzas germanas y el mariscal Brutcher de la fuerza de allá entonces en esos momentos finales de la batalla Brutcher alcanzó las posiciones de Napoleón y se decidió la suerte de Waterloo simplemente recordemos que con la derrota de Napoleón quedó disponible prácticamente el ejército británico porque entonces con la visión de nuestro libertador Bolívar dijo que los casacas rojas que se quedaban sin oficio podían llegar a colaborar en la independencia de la Gran Colombia y efectivamente los reclutas y veteranos de las fuerzas inglesas entraron a formar la legión británica que combatió por primera vez en Colombia en la batalla del pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá en el año de 1819 y tuvo al frente a extraordinarios jefes militares como el famoso Edekan Suyo que después llegó a ser el embajador de la Gran Bretaña en Colombia durante 20 años después de la muerte del libertador así en estos términos resumimos que quedó el imperio británico vencedor confirmado y lo que hizo el almirante inglés victorioso en trafagar Horacio Nelson en 1805 se confirmó en 1815 y así tuvimos la vigencia del gran imperio británico el último en regir el mundo mil gracias a Cruz Campestre por haberme invitado a esta ceremonia de la conferencia virtual sobre la creación del imperio británico gracias señor leonardo las gracias se las tenemos que dar nosotros a usted por estar en este espacio por compartirnos todo este conocimiento toda esta información tan valiosa esta conferencia acerca justamente de la creación del imperio británico muchas gracias además por toda esa hoja de vida y todo este trabajo que ha realizado durante tantos años que es muy valioso para nosotros poderlo tener en nuestra comunidad así que muchísimas gracias gracias a todas las personas por supuesto también que siempre se conectan con nosotros en la programación de campestre virtual hoy en nuestro sábado de historia el agradecimiento por estar aquí con nosotros en este espacio tan especial doctor leonardo muchísimas gracias de nuevo gracias a ustedes por la invitación bueno nosotros seguimos con más programación así que los invitamos este lunes también a nuestra conferencia de salud como siempre y estaremos entregándoles toda la información acerca de cada una de estas programaciones que tenemos en campestre virtual les deseamos a todos una feliz tarde muchísimas gracias de nuevo y que estén muy bien adiós